Día de los Archivos hoy y la Diputación Provincial se suma a esta efeméride con una exposición que pone en valor la tarea de documentación y conservación en los archivos. Así luce la fachada de la institución provincial. Desde hoy y hasta el 29 de junio, aquí se expone Manos, Herramientas del Alma, una muestra fotográfica que pone el foco en las manos como una parte fundamental del cuerpo para narrar una historia, evocar recuerdos, olores, sonidos o sabores. Pretenden que ustedes puedan intuir el tacto de estas manos. Son fotografías de diferentes autores seleccionadas dentro del programa Miradas de la Primavera Fotográfica de 2023.